En septiembre comenzará la construcción del plan de vivienda La Eugenia en Santa Rosa de Cabal, el cual beneficiará a 218 familias. El proyecto se hará realidad después de cerca de ocho años, gracias a los recursos del sistema de regalías y al empeño del gobernador Carlos Alberto Botero López. Los días pasados fue aprobado por el local de regional un proyecto de regalías por más de 10.000 millones de pesos que involucra obviamente a Sobitaz, involucra a Huatica, involucra a Polo Rico y a otros municipios que era un proyecto regional de vivienda. Aquí se van a invertir cerca de 5.000, poco más de 5.000 millones de pesos para que 288 familias que han padecido durante muchos años este proyecto que no haya podido arrancar ya tengan la posibilidad este mismo año de ver obviamente la construcción de sus viviendas, de 208 viviendas que vamos a construir acá. Con recursos propios se adelanta también la pavimentación de las vías internas del proyecto y la adecuación de los parqueaderos. Con unos recursos propios que ascienden a una suma de 617 millones de pesos, a la fecha se encuentran en etapa de construcción la vía de acceso al proyecto, la vía igual a transversal del mismo, buscando de alguna forma darle ya de una vez la posibilidad de generar una rodadura exacta del proyecto, generando un arrasante que permita el acceso de vehículos, de motos, a todas las familias que serán beneficiarias de este proyecto. En reunión con la organización Asobitax, el gobernador anunció además la construcción de una unidad deportiva en este sector de La Hermosa, en Santa Rosa de Cabal.